¡Hola chicos! Hoy veremos como Jet lleva un paquete a una granja, le da de comer a los animales y se queda sin comida. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Hola Gran Albert, ¿qué tal estás? Me preguntaba si te gustaría hacer algo esta tarde conmigo. ¿Qué te parece? Bueno, podríamos hacer algo, chico. ¡Genial Gran Albert! Pues entonces quedamos esta tarde. ¿No te ha llamado nada Jimbo? Me parece muy extraño que aún no te haya llamado. Posiblemente esté a punto de llamarme. ¡Jet en la Terra de Country! ¿Por qué te quiero entregar? ¡Hola Jimbo! ¿A qué destino voy hoy? Pues verás, irás a una granja. ¡Ten cuidado Jet! ¡Genial! Pues hasta la vuelta Jimbo. ¡Prepárate para despegar! ¡Transformación! ¡Hola! Soy Jet, siempre puntual. Tengo un paquete para ti. ¡Ah! ¡Un paquete para mí! ¡Genial! ¡Hace ya bastante tiempo que lo estaba esperando! ¡Ya era hora de que llegara! ¡Genial! Pues... ¡Estás lista para recibirla, chica! ¡He hecho un viaje súper largo para llegar hasta aquí e entregar tu paquete! ¡Ah! ¡Te lo agradezco mucho! ¡De verdad! ¡Muchas gracias, Jet! ¡Estoy muy contenta de haberlo recibido! ¡Oh! ¡Oye! ¿Y quién es ese amiguito que tienes ahí? ¡Es un perrito precioso! ¡Me encantan los animales! ¡Oh! ¡Pues es mi perrito! ¡Se llama Tom! ¿Te gusta? ¡Pues claro que me gusta! ¡Aquí tienes tu paquete! ¡Ábrelo! ¡Ah! ¡Son los libros que había pedido! ¡Estoy muy contenta! ¡Me alegra mucho que te haya gustado! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con todos esos libros? ¿Son para ir a clase? ¡Ah! ¡Pues verás! Estos eran porque a mí me gustaban, pero... ¡Vaya! ¡Qué hora es! ¡También tengo que ir a clase! ¡Y mis animales aún no han comido! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré a darle de comer a todos tus animales! ¡¿Qué te parece? ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Genial! ¡Mira Jet! ¡Mira cómo come el caballito! ¡Cuánta hambre! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Nunca le había dado de comer a un caballo! Voy a darle de comer al resto de los animales. Así acabaremos enseguida. Esta debe ser la comida de los animalitos. ¡Comed patitos! ¡Comed! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Se lo han acabado todo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Pues no me queda más comida! ¡No te preocupes! ¡Llamaré a los Super Wins! ¿Los Super Wins? ¡Sí! Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que los necesito. ¡Ah! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Aquí estoy chicos! Aquí tenéis toda la comida para vuestros animalitos. ¿Qué os parece? ¡Me ha pesado mucho! ¡Casi no podía ni volar! ¡Muchas gracias Gran Albert! ¡Sabía que no fallarías! ¡Pues claro que no fallo hombre! ¡Nunca fallo! ¡Lo sabía! ¡Vamos a dar de comer a esos animalitos! ¡Ah sí! ¡Seguro que están hambrientos! ¡Vamos a darle! ¡Muchas gracias Gran Albert! ¡Estoy muy agradecida! ¡Para eso estamos niñita! ¡No te preocupes! ¡Llama siempre que lo necesites! ¡Nunca falla! ¡Hola chicos! ¿Qué animalitos había en la granja? ¿Caballos, monos o cerditos? Si sabéis la respuesta, decidmelo en los comentarios. ¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Jet te entrega un paquete y Mira tiene que ir a arreglar un autobús. ¡Estáis listos! ¡Vamos a verlo! ¡Hola Jimbo! ¿A qué destino voy hoy? Te vas a Australia. Hay una niña de nombre Peppa que ha pedido un paquete. ¡Oh! ¡Genial! ¡Australia! Sí, pero acuérdate que no te vas de vacaciones. ¡Por supuesto hombre! ¡Hasta la vuelta! ¡Prepárate para despegar! ¡Pues a volar! ¡Transformación! ¡Tengo un paquete! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Oh! ¡Un paquete para mí! ¿De verdad? ¡Pues claro! ¡Lo estabas esperando! ¡No! ¡No lo estaba esperando! ¡Qué guay! ¡Pues sí Peppa! ¡Tengo un paquete para ti! ¿Qué te parece? ¡Pues hace muy poquito que lo he pedido! ¡Por eso aún no lo esperaba! ¡Pues aquí lo tienes! ¡Estaba justo preparándome para irme a la excursión! ¡Oh sí! ¿Y a dónde vas Peppa? ¿Podría ir contigo? ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo! ¡Aquí tienes tu paquete! ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Ves! ¡Es el bolso que había pedido para ir a la excursión! ¡Genial! Pues ahora que ya lo tienes, espero que me dejes ir contigo en esa excursión. ¿A dónde es? ¡Pues verás! ¡Vamos al desierto de Australia! ¡Es genial! ¡Muy divertido! ¡Ven con nosotros! Pues claro que iré, pero ¿qué vas? ¿Con la escuela? ¿Con tus amigos? ¡Cuéntame! ¡Mira! ¡Ahí viene el autobús! ¡Claro que es con la escuela! ¡Pues allá voy! ¡Pero iré detrás del autobús! ¡Os sigo! ¡Oh vaya! ¡El autobús se ha parado! ¿Qué habrá pasado? ¡Pues... ¡Qué problema! ¡Pues ya ves chico! ¡Sí que es un gran problema porque tendré que llamar al mecánico! ¡No te preocupes! ¡Llamaré a los Super Wings! ¿Los Super Wings? ¡Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que los necesito! ¡Oh! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Hoya! ¡Ya he llegado! ¿Qué ha pasado chicos? ¡Autobús más bonito! ¡Pues verás! ¡Veníamos en el autobús y se ha parado! ¡No sabemos qué ha pasado! ¡Oh vaya! ¡Esto es un trabajo para mí! ¡Sacaré mis herramientas y os ayudaré a arreglarlo! ¡Ahora voy! ¡Bueno hombre! ¡Esto no es nada! ¡Sí ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Ya lo has solucionado? ¡Por supuesto! ¡Soy un crack! ¡No hay autobús ni camión que se me resista! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha sido nada hombre! ¡Sí! ¡Muchas gracias chicos! ¡Lo has visto! ¡Te he dicho que lo solucionaría! ¡Genial! ¡Es mi amigo Super Wink! ¡Gracias por solo tirarlo chicos! ¡Iremos detrás tuya! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Qué ha recibido Pepa en el paquete? ¿A dónde se iba de excursión? Y para completarlo, ¿sabéis qué miembro de los Super Wins ha ido a arreglar el autobús? Si sabéis la respuesta, ¡decídmelo en los comentarios! ¡Hola chicos! ¡Hoy veremos cómo Romeo se porta muy mal con Rabel y le hace tener un gemelo malvado! ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Oye Marshall, tengo que contarte un secreto. Tengo un nuevo plan. Ah, ¿sabéis? ¿Qué se te ha ocurrido hacer? Yo estaba pensando que podríamos ir al cine juntos. He visto anunciada una película que probablemente esté muy bien. ¿Qué te parece? ¡Oh! La verdad es que ese no era mi plan Marshall. Pero, bueno, podría ser posible. Pero podríamos ir otro día, ¿no creéis? Hoy tengo otro. A ver, pero dímelo ya, Rabel. No me parece muy lógico que me estés diciendo que tienes planes, pero que no me los cuentes. Bueno, es que no sé si te gustará demasiado lo que voy a hacer. Yo estuve pensando que no soy nada fuerte, entonces se me ha corrido ir a junto de Romeo. ¿Cómo? A ver a Romeo. Pero, si ya sabes los desastres que hace ese hombre, Rabel. Pero bueno, te acompañará igualmente. Venga, vamos. Sí, por favor, acompáñame. ¡Hola, chicas! ¿Qué os trae por aquí? Pues verás, estaba pensando que yo no soy muy fuerte. Eso es una tontería, Rabel. Desde luego, ya no sabes qué hacer. Creo que te aburres. No, de verdad, me siento débil. Pues verás, yo tengo un remedio para eso. ¿Ah, sí? ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdame, Romeo. Cato, no necesitas eso, Rabel. No necesitas estar más fuerte. Tú eres así, muy bueno y bondadoso. ¡Eso no vale de nada! Verás, mi truco. Yo me voy, Rabel. Romeo me da mucho miedo. No aguanto aquí. Me tengo que ir. ¿Estás segura de que quieres ser más poderoso? Claro, quiero ser más fuerte. Pues aquí tienes. Y eres más poderoso. Pero esto no es lo que quería. ¡Me has duplicado! ¿Cómo lo has hecho, Dios mío? ¿Y qué hago ahora? Jejejejeje. Si sois dos, seráis más poderosos y fuertes, ¿no crees? Jejejeje. Justo lo que me habías pedido. Bueno, por lo menos tendré un nuevo amigo. Hola, amiguito. No voy a ser tu amigo. Desde luego. Menudo friki. Pero... Vaya, hasta tú eres mala. Esto no tiene nada de bueno. Ya ves, te voy a complicar la vida, pringado. Acabo de llegar y ya no te soporto. Eres imposible. Vaya, esto cada vez va a peor. ¡Hola, chicos! ¿A quién ha duplicado Romeo? ¿A Marshall o a Ravel? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Solbulto! ¡Solbulto! Gracias.